No se va a entender por qué los dos partidos que representan a la izquierda no se ponen de acuerdo cuando tienen la oportunidad de gobernar. Y unas nuevas elecciones, los números, por los datos que dan ya las casas de sociología, demoscópicas, no se mueven tanto. Realmente el PSOE sacarían como unos siete escaños más y Unidas Podemos pierde cinco. Siguen sin dar los números. Y si se trata directamente de acabar con Podemos, que esto también hay una parte del PSOE que efectivamente también quiere como, ese es el partido que le quita parte de su electorado, pues quitar a ese partido de sus posibilidades de crecimiento. Ahora bien, dentro de esto… La encuesta de ayer de ABC le daba 14 más al PSOE y 7 menos a Podemos. Y yo he visto entre unos 7… La de ayer, la de tres de ayer. Sí, sí. Pero tampoco van a ser unos números maravillosos para decirte una mayoría y voy a poder ir. Si se trata de, de alguna manera, dejar un relato ya con esto, o sea, todo este escenario, desde diciembre hasta ahora, dejar el relato de por qué no han funcionado unas negociaciones con este partido para tener unas futuras negociaciones con otros, lo dejo ahí abierto, como parte de un relato político. Pero creo que realmente si ir a elecciones para luego negociar con los mismos no tiene ningún sentido. Pues es altamente probable, Ángeles, ¿no te parece?